hola hola amigos buenos días estamos aquí tratando de hacer un vídeo para ustedes hoy estamos a 31 de diciembre del 2022 amigos se nos fue el año ya ya hoy es el último día así es de que les deseo que les haya ido muy súper bien y que les vaya mucho mejor en este próximo año que viene amigos entonces ahorita venimos aquí de olímpicos bajando hacia la rampa por para hacia la puente villa vamos a ir con destino a ver si estamos a pasar por ahí por los altos a ver si puede se puede ver vamos a ver vamos a descubrir yo nunca he pasado ahí por lo que es la rampa del árabe y un amigo aquí me pidió que pase me queda de camino amigos así es de que ahorita vamos a pasar por ahí a ver a ver como yo lo conozco ahí nunca he subido yo por ahí así es de que los altos yo te tomo si tenía la inquietud de subir por ahí para ver a ver a dónde exactamente ahorita vamos a descubrir lo mismo entonces acompáñenme mi nombre es javier casillas para los que no conocen si no se han suscrito amigos suscribanse para que me ayuden y pues más que nada me motiven a a seguir grabando vídeos con sus likes sus comentarios yo sé que he dejado mucho de hacer vídeos pero aquí andamos amigos tratando lo que pasa que siempre nada por donde mismo entonces para que voy a subir los otros vídeos de donde mismo por eso no subió y últimamente entonces vamos a ver vamos a incorporar incorporarnos al periférico amigos más conocido bueno lo conocen con periférico en realidad se llamas rosas magallón ahí vamos amigos a ver estaba todo nublado porque al parecer mañana va a llover hoy en la noche no sé creo que ahora en la noche va a llover entonces pues el día está medio exisito pero pues aquí estamos tratando de sacarle un vídeo nuevo parceres les digo más que nada por subir allí en los saltos por la rampa esa la rampa de el árabe un amigo que me lo pidió no tengo que ir para nada para allá pero pues para sacar el vídeo de un amigo este voy a ir como les digo este pues es aquí por esta área donde ando yo voy a ir para acá y me dice el amigo se hizo para acá voy a hacer para allá y otra vez para allá estoy güey que estoy güey que va tan y otra vez se salió muy recio amigos vean que tal para hacer para este lado y se le descompuso el carro y va a la hora de cambiar pero pues ni modo amigos ni mono y aquí vamos a dar vuelta está muy cortita la vuelta no miramos que venga garro no viene garro, vámonos para acá vamos a ver también el amigo ese que venía atrás que se metió muy rápido también viene para acá aquí tiene que tener mucho cuidado uno amigos porque está muy cerrada las curvas y no hay acá ven acá ven carros casi yo nunca nunca me he metido por aquí amigos todo esto para mí es nuevo porque yo no he andado por aquí igual está muy bien el camino amigos muy súper bien tengo que tener cuidadito pito para cualquier cosa y aquí tiene un poquito más de visibilidad aquí venimos amigos yo aquí nunca, es más no sé ni a dónde va la verdad y ya se paró aquí el amigo gracias se paró el amigo entonces siempre tiene que esperar uno cuando va de bajada el que va de subida para mí tiene preferencia allá cuando fuimos una vez a Santa Rosalía amigos era al revés el del que venía bajando tenía preferencia aquí a alcanzar ya subimos todo mira ya subimos todo aquí el colegio niños de América oh ya sé más o menos dónde el otro día andaba por aquí mira amigos me abro un poquito por aquí Totillera, Guadalajara es más venimos creo que el día del mercado valió Capsule creo que debería haber escogido otro día el día del mercado amigos exactamente ojalá y que bueno pues de tomo se pasan carros que dice que no están así llegamos aquí a los altos también te guardas de meterme hacia los laterales amigos la verdad lucha con los niños bueno aquí estamos en el mercado ahora le voy a tener puro mercadito no sabía que se ponía aquí los sábados pero ahora ya lo sé oh que la voy a pasar o no pásalo o no está medio complicadón porque apenas caben los dos carros y la gente que viene como media calle pero aquí yendo sequedito amigos se soluciona Tortillería Jenny lo bueno que no tengo carro atrás lo malo que si tengo carro enfrente además de hecho yo creo que lo voy a dejar que se retire un poquito más aquí ya se acabó mira para acá abajo ahí está largo el tramo todavía pero otro día voy a grabar para aquel lado ahorita voy a grabar que es el Soler vete ya como quieres que me vaya amigo chingua que me vaya y te ve el otro carro pero así se retiraron un poquito los carros amigos y ya vamos a dejar que pase la calabafía vamos a dejar que pase la calabafía mira todo para allá nunca me he metido para acá por aquí se he pasado ya ya si he pasado varias veces pero allá en la para los laterales no, nunca he ido nunca he ido para aquellos rumbos tacos de birria los cases papel ropa usada herramienta taquería de los altos burros y avena ahorita llegamos aquí casi al Soriana miren hay que se mira en el letrero del Soriana de el Soriana vidriera vica segunda voy aquí llegamos aquí prácticamente al ya casi al de ese del Soriana vamos a llegar en un minuto más a la glorieta de aquí del Soler refaccionaria Ramón S.A. de S.B. ahorita he puesto ya ven amigos ahí por donde quiera se proliferaron para que este amigo se meta o de vuelta no se que es lo que quiera hacer se va a meter ahí ok y vamos a ver como ven ya llegamos aquí a la glorieta el dólar amaneció aquí en el Soler 18.80 la compra amigos y 19.08 la venta gracias voy para allá ya me meto yo y va a venir para acá el amigo me dio chance ay perdón no le di chance a Dios amigo vamos que pasen y les seguimos amigos pues mira aquí ya llegamos Coppel del Soler 18 de volada aquí en ese centro 18 11 minutos amigo tengo un carro pegadito atrás que se vaya el amigo ya se va a ir si pues está todo solo en la calle porque no se va a ir amigo mira aquí nada más para que vean que ya aquí ya llegamos al Soler al seguro o va que viene aquí el doctor viene tal doctor queremos entrar para esta calle las dos lupitas está todo solo amigos bueno no trabajó el seguro yo creo mira está todo cerrado yo creo que ahora no trabajó está raro ahora que así es de que ahora se prohíbe morir amigos no te puedes morir enfermado porque el seguro no va a estar trabajando a lo mejor además está trabajando la pura emergencia que es una ventaja ya con eso basta y sobra también tienen derecho los trabajadores a a tener un día de descanso aunque a nosotros no lo dieron amigos y aquí venimos a trabajar y a la casita esta también entonces amigos aquí desde el Soler nos despedimos amigos hasta es más vamos a darle hasta el fondo vamos a darle hasta el fondo amigos mira la casita que están haciendo ahí no se miró está bonita la casita está haciendo una casita como de muñecas a la mujer se miró pero más para atrás pero está bonita la casita la verdad ahí la llevan allá al fondo al fondo al fondo amigos está la la malla que divide ahí por donde pasan todos los carros aquellos no sé si alcance a ver eso es el güero eso es instalado miren ahí se mira ahora si donde está el árbol aquel el último árbol ahí está la cerca y pasan ahí los carros que esa es la internacional y atrás de esa internacional está el muro divisorio de Estados Unidos y México amigos hasta luego entonces bye